Música Yo estoy volando Pero ustedes pueden ir Mi salud Yo si voy No tienes el dolor No estoy bien Listo amigos Vamos a cambiar los club Música 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 Soy tan enamorado de la negra Tomasa Tanto se va de casa, triste en el fondo Soy tan enamorado de la negra Tomasa Tanto se va de casa, triste en el fondo Soy tan enamorado de mi negra preciosa Tanto se va de casa, triste en el fondo Soy tan enamorado de mi negra preciosa Tanto se va de casa, triste en el fondo Ay, ay, ay Esa negra linda que me tiene loco Que me tocó un poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco Que me tocó un poquito a poco Soy tan enamorado de la negra Tomasa Tanto se va de casa, triste en el fondo Soy tan enamorado de la negra preciosa Soy tan enamorado de la negra Tomasa Tanto se va de casa, triste en el fondo Soy tan enamorado de la negra Tomasa Esa negra linda que me tiene loco, que me cobre un poquito a poco. Esa negra linda que me tiene loco, que me cobre un poquito a poco. Esa negra linda que me tiene loco, que me cobre un poquito a poco. Esa negra linda que me tiene loco, que me cobre un poquito a poco, que me cobre un poquito a poco.